Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El vídeo de hoy es una petición que me hizo un suscriptor a través del correo, en la cual me pidió consejos para dejar de ver porno. Bien, este vídeo va a ser corto. No lo veas. No, es broma. Esta persona estaba preocupada por si tenía una adicción. Bueno, lo primero que tienes que hacer es distinguir si de verdad tienes una adicción a si simplemente tienes una afición, te gusta el porno y ya está. La diferencia es que si tienes una adicción no puedes hacer vida normal sin aquello que te produce la adicción, en este caso ver porno. Es decir, no puedes pasar un día entero sin ver porno, no puedes tener relaciones o dar de placer a ti mismo sin ver porno y sientes ansiedad cuando no puedes o no tienes acceso a ello. Entonces, si tienes estas cosas, quizás deberías plantearte pedir ayuda profesional de alguien que se pueda encargar de tu caso y ayudarte. Ahora bien, si no tienes ninguna adicción y simplemente quieres reducir la cantidad de porno que consumes, bien, pues ahora te voy a dar unos consejos para ti. Lo primero que tienes que entender es, ¿por qué te atrae el porno? En psicología tenemos algo llamado el estímulo supranormal. Es decir, que es superior a lo normal. Entonces, una persona normal es de una manera. Un estímulo supranormal sería, por ejemplo, cuando las mujeres nos ponemos tacones. O cuando los hombres en publicidad se les hace Photoshop hasta que sus músculos parecen fuera de lo normal, sus zonas íntimas abultan muchísimo y se hace creer a la persona que eso es normal. Bien, las modelos, los modelos sufren esto y lo digo de verdad, lo sufren porque se les obliga a tener un aspecto que se iguale al estímulo supranormal que ningún ser humano puede alcanzar. En la pornografía sucede lo mismo. El sexo es de una manera y en la pornografía se crea el estímulo supranormal. Es decir, algo que es totalmente fuera de lo que es normal. O sea, y con normal no quiero decir dentro de una normativa, no. Quiero decir lo alcanzable por un ser humano. Muchas veces, obviamente, son películas y tienen una duración. Y vemos que esas personas están y siguen y siguen y siguen. No, esto se ha grabado a lo largo de dos o tres días. Han descansado, han vuelto, se han vuelto a poner la misma ropa y han vuelto a... Entonces parece que siguen y siguen y no es así. El aspecto de las mujeres, si habéis buscado alguna vez o habéis encontrado estrellas del porno sin maquillaje, lo sabréis. O sea, se las maquilla a unos niveles desorbitados. Se borra a esa mujer y se crea una nueva a través de maquillaje, Photoshop... Así que tienes que entender que están estimulando tu cerebro demasiado. El estímulo sopranormal es algo que no recibirías de forma natural. Por lo tanto, es excesivo para tu cerebro. Y tu cerebro recibe más hormonas de las que recibiría de forma natural. ¿Vale? Entonces, entender lo que te pasa quizá te ayude a evitarlo. A veces sucede que estás aburrido y decides entrar en una de estas páginas. Bien, pues si tú sientes que quieres evitar esto, simplemente no te aburras. Mantenga tu mente entretenida, lee, estudia. Si tienes un trabajo, pues adelanta cosas de tu trabajo. Procura salir con amigos, ir al cine. Actividades que mantengan tu mente ocupada y que no vuelvas a pensar en visitar una página de estas. A los hombres les sucede que por sus niveles de testosterona, su cuerpo como que les pide expulsarla. Y las formas que tienen los chicos jóvenes, pues suele ser a través de la pornografía y darse autoplacer. Pero otra forma de eliminarla es haciendo ejercicio. Así que, si puedes y tienes la opción y ves que estando en casa te agobias y vuelves a pensar en lo mismo, sal a hacer ejercicio. Ve a correr, ve a nadar, vete a jugar al fútbol con tus amigos. Esto también vale para las mujeres. O sea, las mujeres, aunque no os lo creáis, también tenemos hormona masculina en nuestro cuerpo. Y si sientes esta misma necesidad y no quieres ceder, porque no estoy diciendo para nada que el darse autoplacer, masturbarse, lo que sea, sea malo porque no lo es, pero si no queréis hacerlo, simplemente salid a hacer ejercicio, despejaos, aunque sea ir a pasear por el campo. Oxígeno, correr, sudar. Que el cuerpo se canse. Ese es el objetivo, cansar a nuestro cuerpo. Ahora bien, cuando estás en casa, no puedes salir a hacer ejercicio, tal... Si sigues insistiendo en no querer ver esas páginas, evítalas. Es decir, puedes ponerte el bloqueo parental, si quieres, directamente no entrar en esas páginas, poner el... Adblocks, creo que se llama, para bloquear los anuncios. Así que, si estás viendo algo, no te aparezca ese tipo de páginas y los pop-ups y todo eso, que no llame la atención. Si veis que aún así no sois capaces, que seguís cediendo y tal, pues, pensaos no usar el ordenador durante una temporada. O usarlo solo a ciertas horas del día, o solo cuando haya más gente con vosotros, cuando estéis en casa con alguien. Entonces, sí, podéis usar el ordenador para trabajos de clase, para lo que sea, pero cuando os quedéis a solas, no se usa el ordenador. O a ciertas horas, ya, el ordenador se apaga y no se enciende hasta el día siguiente. Hablando de quedarse a solas, también es bueno que evitéis quedaros a solas, si queréis evitar volver a lo mismo. Entonces, estar con amigos, con familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, para que la mente no vaya al mismo sitio. Ahora bien, si después de aplicar todos estos consejos, sentís que seguís siendo incapaces, sentís ansiedad al no hacer vuestra rutina, y de verdad os sentís mal por no ver porno, entonces os recomiendo que vayáis a un profesional y pidáis ayuda. No pasa nada por pedir ayuda, no os sintáis avergonzados por decirle a un médico, mira, estoy enganchado al porno y necesito ayuda. No pasa nada por pedir ayuda. Somos una generación en la cual muchísimas adicciones han sucedido por el simple hecho de la vergüenza, de no, tal. Y gente que ha perdido muchísimo por no pedir ayuda a tiempo, así que por favor. Si veis que de verdad lo que tenéis es una adicción, pedid ayuda profesional, no hay nada de malo en ello. Y todos vemos pornografía, lo digamos o no, es verdad. Así que, si tienes un problema y ese estímulo supranormal te ha hecho daño, pide ayuda. No es culpa tuya, ¿vale? No es nada malo, no eres ni raro, ni rara, ni tienes ningún defecto. Le pasa a mucha gente, simplemente no nos han dado las herramientas para evitar que nos pase, ¿vale? Así que por favor, si ves que a pesar de intentarlo por tus propios medios, no lo consigues, pide ayuda. Espero haberos ayudado. Para más información podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, arroba iriateayuda, en mi Facebook, iriateayuda, en mi Instagram, iriateayudainst, o si lo preferís podéis enviarme un correo a iriamats.gmail.com Si queréis hacerme una pregunta, que haga algún vídeo, cualquier cosa, podéis conectar conmigo a través de las redes sociales con el hashtag retoiria365. Estoy aquí para lo que os haga falta, incluso para daros un consejo personal o lo que sea. Hashtag retoiria365 a través de mis redes sociales, en mi correo electrónico, con comentarios. Si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo personal, podéis comentar aquí abajo. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.